Ahora mismo para Pablo y para mí lo importante es encontrar a Inoa y ya está. Está bien, está bien. Bueno, si descubrís algo me aviseis, ¿vale? Sí, sí, tranquilo, lo haré. ¿Socia? ¿De hecho asistente social? Sí. Qué raro, ¿no? Tú... ¿Tú sabías algo? De hecho, dice que va a venir mañana. No, no, no sabía nada, qué raro. Por si acaso, ¿no? Más vale que sobre, que falte. Queremos que se rompa al Ginés, no que le estalle en la cara. Si le das muchas vueltas puede ser muy peligroso. Venga, vámonos. Vale, vale. Ana, ¿la queda aquí? Perdone, caballero. Por caso, ¿dónde habrá visto este chico? Oye, tronco, ¿dónde te has comprado esta camiseta? Parece auténtica. Es que es auténtica. La he comprado en la tienda de mi hermano. Pues es más falsa que el beso de Judas. Mejor te llamo yo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No ha sonado muy bien eso de irte, señor. Pues claro que no ha sonado bien. Si este tiene menos pinta de que vaya a poner dinero. Definitivamente esto es lo imposible. Dormimos a la intemperie, mujer. Vale. Me parece buena idea. Además, era bonito dormir bajo la luz de la estrella. Me gustaría de amor, pediría perdón. Ya he mentido con ausencia. He mentido con palabras. Solo me queda decirte que... Me compartiría. Me compartiría. Me compartiría. Me compartiría. Me compartiría. Me compartiría. Mi amor. Me compartiría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, no sé, porque yo para estas cosas soy un desastre. Vamos, es que ya ni me acuerdo. Sí, yo tampoco. Sí, ya. Qué tontería. Oye, pues fíjate que nos hemos quedado dormidos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y además se han ido todos. Sí, sí, fíjate, no hay nadie. Pues sí, hay que ver. Pablo, ¿dónde está la mochila? Sandra. Sandra. Sandra, nos la han robado. Nos la han robado. ¿Qué va a pasar? Pues nos han robado la mochila, Sandra. Bueno, Pablo, tranquilízate. Si os lo han robado, a lo mejor una ola se la ha llevado para adentro. ¿Por qué? Mira, ¿no? ¿Pero cómo se le va a llevar una ola? Mírala, ¿ves? Te lo decía. Bueno, voy a cogerla, ¿eh? Espera. Oye, Armando, ¿se puede saber cómo arreglay vosotros las cosas? Que está otra vez la cartera estropeada. A mí no me preguntes. Armando, menos cachondeo que tengo en medio hotel poniendo reclamaciones porque están sin agua caliente. Pero bueno, pregúntale a quién la haya arreglado, ¿no? Creo que se llama Nelson. O un nombre de esos guachupinos. Isma, por favor, ¿le puedes decir a Nelson que venga? No, ahora mismo. Ese va de enterado y presume de tener mucho currículum, pero tiene más cuento que calleja. Anda que no hay gente en el paro mejor preparada. Me llamaba doña Marina. Nelson, ¿se puede saber qué pasa con la dichosa caldera? Se suponía que la ibas a arreglar, ¿no? Pero si la reparé correctamente. Ah, correctamente. O sea, tengo a medio hotel poniendo reclamaciones porque están sin agua caliente y a ti te parece que está correctamente, ¿no? Pues yo mismo comprobé que... Nelson, que te vayas ahora mismo a arreglarla, por favor, te lo pido. Menos mal. Menos mal. Sandra, ¿y mi móvil? ¿Y las llaves del coche y mi cartera y todo lo que teníamos dentro, o qué? Pablo, pues no sé. Supongo que como se ha llevado el mar la mochila, pues se habrá caído todo dentro y yo por mucho que he mirado no he encontrado nada. ¿Qué quieres que te diga? Es más, fíjate cómo me he puesto, joder. Sandra, toma, ponte, ponte esto, mujer. Está un poquito mojado, pero se seca enseguida, va. Pápate. ¿Ya me dirás ahora qué hacemos? No, 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 no. Pero, Monsé, ¿qué me hace? Que estás nerviosa, me recuerda a mi madre retocándome el día de la primera comunión. Quiero que le dé buena impresión al asistente social, Sofía. Que no quisiera por nada del mundo que te metieran en un sitio de disminuidos o algo peor. Pero, bueno, otra vez estás con eso, no seas exagerada. ¿Exagerada? Tú no te fíes ni un pelo. Pero vamos a ver, si yo soy una persona adulta, que soy un pleno uso de mis facultades mentales, ¿cómo me van a llevar a cualquier sitio así sin mi consentimiento? ¿Es una tontería? Esta gente es peor que la gestapo. Controla hasta si vas al baño y todo. Tranquila, pero si yo estoy bien y además tú me has cuidado siempre estupendamente, ¿que podría salir mal? Soy del área de bienestar social del ayuntamiento. ¿Estás Sofía? El teléfono al que llaman está apagado o fuera de cobertura. Hola, Martín. Mira, aquí vengo con Gervasio para lo de las camisetas, ¿te acuerdas? Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Claro, claro. Mira, hay camisetas de todos los colores y todos son primerísimas marcas. Gracias. Oye, ¿sabes algo de Sandra? ¿Ha llamado al hotel o algo? No, que yo sepa no. Es que estoy intentando ponerle contacto con ella y no hay forma. Ya. Marina, échame un cable. ¿Con cuál te quedaría? Hombre, las dos son preciosas. Pero para lo que usted está buscando a mí me parece que es mejor esta. Sí. No se hable más. Dos docenas de este modelo. Talla mediana y grande, por favor. Ahora mismo. Y como los amigos de mis amigos son clientes potenciales, le voy a hacer un 15% de descuento. Esto es un chollo, ¿eh? Muchas gracias. Así da gusto comprar. Buena calidad a buen precio. ¿No le dije yo que le haría un precio especial? Por cierto, ¿dónde puedo salir a fiarla? Pues justo hacia el lado hay un sitio de conciencia. No, hombre, no, Martín. Eso ya nos encargamos nosotros en el hotel. Muchas gracias por todo. Gracias. Son bonitas, ¿eh? Sí. Bueno. Buenas, allí tiene. Pues muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Te debo una invitación, ¿no? Por el favor. Bueno. Si no fuera porque tengo que irme urgente a comisaría, nos tomaría un cafelito. Aunque sea aquí mismo. Bueno, no te preocupes, que hay más días que hoyas, ¿no? Muchas gracias. Gracias.